Bueno, en este momento, yo quiero primeramente agradecer a todos los que me han caído de un camino bien largo, hasta ocho años, a muy difícil, y yo, todas mis vidas estaré tenukan las pequeñas aromas L changea la seguida cabra bien ¿Y al final de ustedes hablando? ¿Y al final de ustedes? ¡Hasta la primera vez! Por último, hacer tu resistencia. porque muchos y yo le doy gracias a Dios que tengo en su chica un poquito vacío gracias gracias Señor yo le permitido que no tenga oportunidad de seguir porque el siempre de estas víctimas y lo esperé que me tiene intoxicado y bueno ¿qué le voy a hacer? dejé de tomar algo para desintoxicar gracias los aprecio y espero que se ha recibido amén que no dice eso porque quiere que se repita el próximo año está muy desimocado pero el próximo año no dice el próximo año pero el próximo año si tiene el próximo año el próximo año el próximo año y solamente quiero decir dos cosas gracias a Dios por que mi mamá ha estado saludable y ha llegado adelante que no con la fe pero también quiero aprovechar para decir que todos exactamente para la fe muchas gracias por venir y muchas gracias por venir es un gran 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 de los dos también en los dos me siento minutos creo que vamos a tener paquete ya los trae ya te los voy a traer ya te los voy a traer